Rusia tiene una sorpresa para los misiles Storm Shadows. En los pasillos del Kremlin, la alta cúpula militar y política rusa está más que preparada para enfrentar cualquier amenaza proveniente de Ucrania. Los misiles Storm Shadows, creados en colaboración entre Gran Bretaña, Francia e Italia, han demostrado ser un desafío considerable para las Fuerzas Armadas Ucranianas, pero su capacidad para alcanzar con precisión objetivos en suelo ruso depende de un elemento clave, la inteligencia estadounidense. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha recibido múltiples lotes de armamento avanzado de sus aliados occidentales. Entre ellos, los misiles Storm Shadows, famosos por su precisión quirúrgica en ataques a larga distancia. Sin embargo, la verdadera capacidad de estos misiles para sortear las defensas rusas y alcanzar sus blancos más sensibles depende de la información de inteligencia proporcionada por los satélites y sistemas de reconocimiento estadounidenses. A lo largo de los últimos meses, la colaboración militar entre Ucrania y Occidente ha sido crucial para que Kekiav resista a las ofensivas rusas. Sin embargo, esta colaboración no es absoluta. Según lo informado por The Times, el Reino Unido ha insistido repetidamente en que Ucrania no puede utilizar estos misiles para atacar objetivos dentro de Rusia sin el permiso explícito de Washington y París. Aunque el presidente estadounidense Joe Biden ha mostrado reticencias en autorizar ataques en suelo ruso, también dejó claro que el uso de ciertos datos de inteligencia está bajo discusión. Y es que sin estos datos, los Storm Shadows serían simplemente otro misil fácilmente interceptado o desviado de su curso por los sofisticados sistemas de guerra electrónica rusos. La guerra electrónica rusa ha utilizado e inutilizado el GPS. Lo están bloqueando. Por lo tanto, tenemos que utilizar un conjunto de datos diferentes que pertenece a los estadounidenses, señaló una fuente citada por The Times. Este tipo de declaraciones muestran la dependencia crucial de Ucrania no solo del armamento occidental, sino también de la tecnología avanzada de localización y reconocimiento que solo Estados Unidos puede proporcionar. Los misiles Storm Shadows son guiados mediante GPS y datos cartográficos avanzados. Pero en las zonas de conflicto, especialmente en el vasto territorio ruso, estas señales son perturbadas constantemente por la guerra electrónica rusa. Este tipo de defensa desarrollada por Moscú desde hace años se ha perfeccionado a tal punto que puede dejar inservibles muchos de los sistemas de orientación basados en satélites. Los sistemas de guerra electrónica rusos como Krasuha y Laer-3 han sido diseñados para interferir y neutralizar señales de GPS, radar y comunicación de los misiles enemigos. En ejercicio previos a la guerra, se ha demostrado que estos sistemas pueden desactivar no solo misiles, sino también drones y aviones enemigos. Esta capacidad les da una ventaja táctica a las fuerzas rusas, que saben que sus principales centros estratégicos están bien defendidos contra cualquier incursión que pudiera surgir. Sin embargo, la clave de esta historia radica en la división que existe dentro del equipo de Biden. Según reveló The Times Mientras que el secretario de Estado, Antony Blinken, parece estar más abierto a colaborar estrechamente con Kev, en este frente, el asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, es visto como el principal obstáculo para que Ucrania pueda acceder a esta valiosa información. El problema es Sullivan, aseguraron fuentes cercanas a la Casa Blanca. Aunque Biden está dispuesto a aprobar el uso de los datos de sistemas de reconocimiento y focalización, su administración mantiene una postura cautelosa para evitar una implicación directa de la OTAN en el conflicto. Por su parte, Vladimir Putin ha dejado muy claro cuál sería la respuesta de Rusia si los países de la OTAN levantan las restricciones a los ataques en suelo ruso. Para el Kremlin, cualquier acción de esta naturaleza representa una amenaza directa a la seguridad nacional y será considerada como una intervención directa de los aliados occidentales en el conflicto. Moscú no dejará esta cuestión sin respuesta, aseguró Putin en un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre las consecuencias que podría acarrear tal decisión. Mientras las discusiones diplomáticas se intensifican, la realidad en el campo de batalla sigue siendo incierta. Las fuerzas rusas, respaldadas por su arsenal avanzado y su vasta experiencia en guerra electrónica, están preparadas para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Uno de los ejemplos más recientes de esta capacidad defensiva fue el uso del sistema de misiles Iskandar-M para neutralizar una avanzada ucraniana en la región de Kursk. La historia de Kursk, una región estratégica tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la actual confrontación, está marcada por una resistencia férrea frente a cualquier invasión. Los habitantes de esta zona, acostumbrados a las adversidades del pasado, volvieron a ser testigos de una de las ofensivas más importantes del conflicto moderno. Zelensky ordenó una incursión en Kursk con la esperanza de desestabilizar las defensas rusas y ganar una posición clave en el frente. Sin embargo, la respuesta rusa fue fulminante. El Iskandar-M, una de las armas más temidas del arsenal ruso, fue desplegado para frenar el avance ucraniano. Este misil táctico-operativo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 2.100 metros por segundo y con una precisión impresionante, dejó en ruinas el puesto de mando de la 22ª Brigada Mecanizada Ucraniana. En cuestión de minutos, el centro de mando fue destruido, eliminando a 15 oficiales de alto rango y dejando a las fuerzas ucranianas sin una dirección clara. La ofensiva en Kursk no solo demostró la eficacia de los misiles Iskandar, sino también la capacidad de Rusia para defender sus fronteras de manera contundente. La 22ª Brigada Mecanizada, una de las unidades más experimentadas de Ucrania, fue prácticamente aniquilada. Con 260 soldados caídos y 50 vehículos blindados, incluidos tanques y vehículos de transporte destruidos, la moral de las tropas ucranianas se desplomó. La guerra, aunque dura y brutal, también está marcada por la resiliencia de los pueblos. Kursk, una ciudad que fue testigo de algunos de los enfrentamientos más feroces durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser un baluarte de resistencia. Sus habitantes, lejos de ceder ante la amenaza ucraniana, mostraron una firmeza que solo aquellos con una profunda conexión histórica con la defensa de su tierra pueden exhibir. El espíritu de resistencia se mantuvo firme. Incluso cuando el cielo se cubrió de humo y los ecos de los bombardeos retumbaron a los lejos. El éxito de la operación fue anunciado por el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, en una reunión con el presidente Putin. El enemigo fue derrotado, declaró Gerasimov, con una firmeza inquebrantable. La región de Kursk está a salvo y nuestras fronteras permanecen intactas. Estas palabras alegraron no solo en los oídos del presidente, sino en todo el país, consolidando la percepción de que Rusia está dispuesta y es capaz de defenderse contra cualquier amenaza. La situación en la vecina región de Sumy, en el lado ucraniano, pintaba un panorama mucho más sombrío. Nueve localidades fueron devastadas por la ofensiva rusa y las reservas militares de Ucrania, esenciales para cualquier contraofensiva, quedaron destruidas sin recursos suficientes ni al apoyo necesario. La capacidad de respuesta del ejército ucraniano se ha visto cada vez más limitada. El desarrollo de estos sistemas refleja la visión estratégica de Moscú, que busca estar a la vanguardia de la tecnología militar en un mundo donde la guerra moderna está cada vez más definida por la precisión, la tecnología y la capacidad de adaptación. Finalmente, el compromiso de Rusia con la modernización de su armamento no se limita a la infantería. El país también ha avanzado en la producción de sistemas de defensa aérea, tanques y vehículos blindados, todos diseñados para mantener su superioridad en el campo de batalla. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. de verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.